A ver si tuviera que mover al pollo a hacer esto. I've been waiting so long, and if I believed you, would I refrain? Stolen pleasure, our town together, it's like heaven, with a little bit of pain, one way traffic, the world's cry heavy, they're waiting. Oh, they want you to move. That's the mark, that's the mark. Yeah. 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 ¡Suscríbete al canal! A ver, si estuviera como el Pollastra SDR, pues entonces sí, porque aunque esté destrozado, me voy para mi casa, pero ahora tengo que ir a trabajar.